Bienvenidos, muy buena noche tengan todos ustedes. Pasada las 7.30 de la noche, damos inicio a esta nueva edición de GPS. Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Jamil, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, ¿todo bien? Bien, muy bien. Muy buenas noches para todos ustedes, nos encanta saludarlos. Recuerden que para estar en contacto con este programa están las redes sociales, arroba GPS por CMI, es nuestra dirección en Twitter, en Instagram y en Facebook. Bien, la señal en vivo de este espacio a través de www.cmi.com.co. Vamos a iniciar y hemos citado hace algunos días los 125 años del Teatro Colón, pero de tanto citarlo, vamos a meternos un poco más en la historia del teatro y hoy Gloria Pinilla abre sus puertas para recorrer cada pedacito de silla, cada pintura, el olor al terciopelo rojo, las luces. Los artistas, los artistas, los personajes y las historias que se han quedado ahí. Y la acción del Teatro Colón. Muy buenas noches. Y sí, celebrar 125 años del Teatro Colón es también estar a la par con esa nueva mirada que tiene el teatro y es que sea un teatro abierto, un teatro de puertas abiertas para conocer el Teatro Colón también por dentro. Y es allá, es ahí donde el Palomar Estudio del Colón se nos presenta en esta nota para conocer qué intimidades hubo allí también de la mano de los artistas que se han presentado, artistas nacionales e internacionales y que nos cuentan sus historias propias. Guiados por los recuerdos y las anécdotas que han unido al actor y dramaturgo Humberto Dorado con el Teatro Colón nos adentramos a recorrer el escenario de una vida a través del arte. Buenos días. Usted sabe si el ensayo es en el Palomar o en el teatro. Bueno, este es un recorrido personal, puesto que yo recorrí estos pasillos desde muy niño. Y una de las funciones del teatro que yo recuerdo y que me marcaron fue que la directora, doña Cecilita Fernández de Soto, prohibía rigurosamente entrar en el teatro sin corbata. Yo era actor suplente de una obra de Pirandello. Es decir, yo estaba preparado para hacer un papel que tenía un actor titular. Y era un niño. Y resulta que de la entrada de la escuela al teatro, el niño iba con su vestido de la obra, con su vestuario, y yo me di cuenta que doña Cecilita no lo dejó entrar. Entonces Manotas me alquiló una corbata de caucho, y esas que se sostenían el nudo con el caucho, y yo entre el papel y al otro niño, al titular, no lo dejaron entrar. Entonces mi carrera está llena de hechos fortuitos y afortunados. Tan afortunados que le han permitido transitar por el teatro, el cine y la televisión, con la virtud de los grandes actores que siempre sorprenden. Esta es la puerta de entrada y a veces de salida del Teatro Colón, porque es un templo exigente y desafiante para el teatro. En el teatro se trabaja 24 horas. Las puertas del Colón han estado abiertas para este actor que ritualiza su entrada, con los gestos que demandan los templos. En este escenario, cada vez que yo entro, yo beso el piso, porque grandes maestros del arte se han parado en este escenario. Aquí se expresan los sentimientos más sublimes de una sociedad. Eso dice el tramoyista Jacinto Ibarbure en la película La Estrategia del Caracol. No hombre, solo vamos a utilizar dos torres, un puente simple. Estos son los templos de la música y del teatro. En ellos el arte y la civilización hallan sus más sublimes manifestaciones, despertando sentimientos de generosidad y de esperanza. Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas a la espalda, solo en aquella hora, solo en aquella hora, podrá el hombre decir que tiene patria. Aquí no solamente se hacía teatro, se hacía música, se hacían espectáculos, sino aquí se hizo el primer reinado nacional de la belleza. Curiosamente, lo que quedó en el recuerdo fue una reina que perdió el reinado, pero que el poema permaneció para siempre. Doña Elvira Rengifo, la del Valle Risueño, parece que llegaras aquí como de un sueño. Eres flor en el rostro y en el cuerpo bambú. Si en el Valle del Cauca se agostaron un día los lirios impolutos cuando murió María, las rosas florecieron cuando naciste tú. De reinas a presidentes, el relato de Humberto nos pasea por el tiempo y por los espacios del teatro que lo ha visto crecer como actor. El círculo superior, este es el palco presidencial. Aquí solamente puede entrar un presidente en ejercicio, de modo que yo ni siquiera voy a entrar. También hubo presidentes muy sinvergüenzas que desde el palco presidencial seducían a las protagonistas que estaban en el escenario. Fue muy conocido que después de las funciones el presidente salía del palacio presidencial, quedaba aquí enfrente y se ponían unas pequeñas citas de amor. Con poesía, como le gusta a Humberto, termina un corto recorrido por los espacios de un teatro que guarda más de un siglo de historias. Es decir cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento. Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca un manalira jamás esclareció y nadie ha comprendido su trágico lamento. Era una llama al viento ¡Ay, no moleste a Gloria! No estoy molestando. 14 reducimos a 3, mañana siguiente informe, Gloria, muchas gracias. Con mucho gusto. Esta es la historia musical de Selena Quintanilla. La voz de Selena Quintanilla Pérez sorprendía a los clientes del restaurante Papagayos, ubicado en Lake Jackson, una pequeña ciudad del estado de Texas en 1980. El restaurante era del padre de Selena y ella con solo 9 años de edad cantaba junto a Los Dinos, el grupo que conformó con sus hermanos. Con ellos se presentaba en bodas, fiestas y hasta en las esquinas, donde los contrataran, con tal de sostener a una familia declarada en bancarrota hacía varios meses. Pese a que cantaba en inglés, la joven artista, aferrada a su ascendencia mexicana, se enamoró del Tex-Mex, género que gozaba de gran popularidad en Texas y en el norte de México. Sin embargo, Selena tuvo que afrontar el rechazo de la mayoría, ya que el Tex-Mex era dominado por los hombres y pocos veían con buenos ojos que una mujer interpretara canciones de ese género. Sin embargo, Selena siguió cantando lo que le gustaba y en 1989, después de publicar algunos discos con el grupo de sus hermanos, la artista lanzó su carrera como solista. Entonces Estados Unidos vio el nacimiento de uno de los fenómenos musicales más impactantes de todos los tiempos. Llegó a ser la artista latina más influyente y de mayores ventas en el mundo en la década de los 90 y lo más importante, se le otorgó el título de la reina del Tex-Mex. Aún hoy retumba en el mundo de la música el nombre de Selena. Gracias a su legado, Estados Unidos se rindió ante los sonidos y las voces latinas. Ni su muerte producida de manera trágica en 1995 ha borrado de los registros de la industria sus logros, récords y éxitos. Ni la muerte ha sacado de la memoria de la gente el sonido de su voz y el de cada canción con la que al hacerse grande engrandecía a la vez a toda una raza, a toda una cultura, a todo un continente. De Selena además de su música nos queda esa película con la que una generación creció y ahora viene además la serie. Esa es la noticia, o sea, no nos quedamos en la película donde Jennifer López es protagonista y baile y es una película bellísima, pero ahora viene la serie. Sí, y ha causado mucha polémica, es verdad, con el tráiler que se ha publicado porque se centran en las últimas horas de Selena, es decir, en el momento de su asesinato son escenas crudas donde vemos a Selena sangrando, entonces pues ha querido llamar la atención sobre el lanzamiento de la serie que sin duda pues va a tener otros elementos pero que se ha centrado al menos en su tráiler en esa escena pues desafortunada o en esa parte tan desafortunada. Así que nos vamos a esperar cómo resulta la serie y se sabe pues que va a estar bien dirigida, que tiene actores de primer nivel y pues probablemente sea un éxito dado el tamaño del personaje del que va a hablar. Bien, vamos al corte y regresamos en segundos en GTS. Amor prohibido lo dice todo y regresamos en GTS. ¡Gracias! GTS